Es tan extraña, es tan ilusa que Me hace pensar que no es real, sino vida y libertad Solo sí, no la puedo perder Si este corazón que ya murió está latiendo sin razón Me estás jugando, no quiero sangrar Ya sea el momento Y habrá sembrado en mí Sea mejor dejar atrás la sombra que nos hizo mal Caminar hacia un nuevo final Si este corazón que ya murió está latiendo sin razón No estás jugando, no quiero sangrar Si este corazón no da rigor, solo mantiene la ilusión No digas nada, solo la verdad La verdad No creas en volver a cambiar Si se repite todo, vuelve a empezar Y si este instinto no es lo mismo Solo se verá Si este corazón que ya murió está latiendo sin razón No está latiendo sin razón No estás jugando, no quiero sangrar Si este corazón no da rencor, solo mantiene la ilusión No digas nada, solo la verdad La verdad La verdad muchas gracias en punto nueve ¡Qué era!